En Guadalajara y la mejor FM 99.9 En Puerto Vallarta, mi querido Alan Ponle ahí un gajito de cinta, por favor Porque me están cerrando Otra vez la garganta, gracias al Aquel aire, ahora que... No alcanza ese enanito Echa palito No, bueno, no puede ser Clau, cárgalo, levántalo del trasero y levántalo Ahí está No le hace que se entere su novia y que se enoje Que sepa de su amorío Es tóxico, es tóxico su novia De su amacio Él dice que su novia es tóxica ¿Ah, sí? Sí ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Alan? No, no, ya, respeta, respeta ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Rafa? Queremos que esa relación dure Queremos que esa relación dure Pero entonces estamos en retorno En la palabra morning show Le vamos a pegar al tema del día de hoy Que está muy locochón Hoy vamos a hablar De tus amores, de la infancia, adulcerencia Adultecencia Adultecencia Y bueno, pues vamos a ver cómo te fue En esas instancias amorosas Porque es verdad, mi querido Manolo Que cuando uno arranca este tipo de amoríos La riega bastante, ciertamente ¿O no? Pues ese es como O es más bien un amor Más puro Pues es un ensayo, ¿no? Es un ensayo Un ensayo de lo que Este, a lo largo de De tu vida Luego te vas a topar, ¿no? Porque hay banda que sí quiere muy bien, ¿verdad? Porque ese es mi primer amor No hay este Pero tú hablas primer amor O primera novia de la primaria Primera novia Lo que te haya Tu primer amor Te digo, el primer amor ya como tal Pues ya es diferente No, no, no Digamos tus primeras relaciones Tus primeras Tus relaciones de De cuates, de cotorreo Ah, son de cotorreo Pero fíjate Es lo que te iba a decir Hay mucha banda que la primera relación Se la tomó muy en serio Y otra banda Que nomás lo veían como de cotorreo Pues no pensaban durar Pues no puede ser tan, tan en serio Pues porque no dependes totalmente de ti Pues Cuando tú empezaste a andar con alguien ¿Por qué lo hiciste? Porque me gustaba mucho Nada más, porque te gustaban Pero no había, digamos, un Como una idea de durar ahí los años, ¿no? Es complicado Pero esas historias creo que casi No sé No es tan maduro que le puedes decir No, yo O sea, porque no, no, no No maduro Pero No infantilmente decías No, aquí el amor de mi vida No, no Aquí voy a durar, ¿no? Digo, yo pensaba que un día se me hiciera, ¿no? De ahí a pasar Ajá, exacto ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Que se me hiciera O sea, tú identificas una morra Y nunca te, nunca visualizas A lo mejor dices Bueno, pues nunca me va a hacer caso A lo mejor sí A lo mejor no En la primera etapa Es que, que hay, que Logres como ese match, ¿no? Ajá, ajá Pero a veces, pues no, no, no se da Pero cuando se da, dices Ese sí es el alucin Es una ilusión, pues Es una ilusión que dices No manches, se armó Pero de ahí a que digas Bueno, vamos a ir al cine Vamos a hacer actividades Pues, no, no Actividades No es como tanto Porque, pues es más Ahí a nivel primaria Eh, que la ves en el salón Que cotorrean ahí Y hasta ahí No creo que Ah, te caigo a tu casa No te puedes mover tú solo Porque Pero en la adolescencia ya Ya puedes salir un poquito más En la adolescencia En la secundaria En la prepa Cuando tú que tengas Que tengas La prepa ya Yo creo ¿Cuánto estuviste en tu primera novia? Cuando estaba como en sexto ¿En primaria? Ajá Que, eh Pero digo Como a ese nivel Pero por supuesto No hubo ningún tipo de formalidad De ningún tipo, ¿no? O sea, no No, pues éramos novios Las cartitas Exacto ¿Ni un caldito? Eh, no ¿Un caldito? ¿Cómo se usaba a decir Bueno, oye, no Es que No, no, no Es que caldeé Fíjate cómo decía uno ¿De dónde salió ese verbo De yo caldeo? No sé Tú caldeas Nosotros caldeamos Creo que ya A la mejor en la ¿Tú calderéis? Cuando En la secundaria Nosotros calderéis Cuando uno estaba morro Te decían Ah, pues es que Allá anda fulana y sutano Están a la vuelta de la escuela Y los vieron caldeando Yo tenía un compa Y cuando decían Que estaban caldeando Era así De que estaban acá Agasajándose Agasajarse también Agasajo Caldeo Yo tenía un compa Bueno, tengo todavía Fajar 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 Es mi compa el oso Es mi compa el oso Que le mando un saludo De ahí de San Onofre Y el vato decía Oye, le está esculcando la mochila Él decía que El caldeo Era esculcarle la mochila Caldeo ¿Pero por qué caldeo? ¿A qué se no sé? Yo creo que sí Porque se caldean los ánimos ¿Porque el caldeo es caliente o qué? Porque se caldean Es lo que dice caldear los ánimos ¿No? ¿Por qué se caldean los ánimos? Yo creo que sí Yo creo que es por eso ¿No? La rola ¿Tú por qué piensas? La rola con la que nos poteó el Nex No manches Nex José, José Bien profundo Digo, cuanto apenas Yo creo que en las instancias Desde la primaria Andas aventando como un besito de piquito Y medio sospechoso todo Pero si hay como un gusto Ah, chido Traigo Yo me acuerdo que Se llama Lorena Ah Ya ahora después años Después dices Bueno, pues ¿Por qué anda uno tan alucinado? Pero a mí me gustaba mucho Ahorita viste Acorda de otra Se le hacía como Como bien agradable Digo, primero estaba bonita Simón Y luego Se veía bien con su faldita ahí Del colegio Y sus zapatitos Pues yo me alucinaba Y yo dije No, al día que se arme Pues ándale que se armó Yo no sé cómo estuvo la dinámica La convenciste No sé en qué momento Yo me filtré Que por lo regular a lo largo Me filtré No, neta Pues a lo largo de 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 todo este ¿Era de tu salón o nada más? Sí, de mi salón A lo largo de todo este tiempo Al final de cuentas Tarde o temprano Siempre me he filtrado Con los objetivos Filtreín Con los target account Target account Oye, ya tengo el significado De caldear Espérame, espérame Que termine la historia Pues está en plena historia No, no, a ver ¿Cuál es el significado? No, no, no Dale, dale, dale No, no, digo Siempre Pero había banda Que se quedaba como a la mitad Ajá Tú te lo pensabas Y decías Bueno, pues a lo mejor Nunca me va a hacer caso Y siempre terminaba Pasando algo En algún momento Ya a lo mejor La agarrabas ya Con un fin de semana Que haya pasado en el hijas ¿No? Y te le robaron el estéreo Algo En el Pero pues siempre Culminabas, ¿no? Con algo Que eso era lo importante Se te le robaban el estéreo ¿Qué tiene que ver el hijas aquí? No sé Es una analogía ¿Qué pasa cuando tu carro pasa A ti te gusta la analogía? Unas semanas en el hijas Pues le quitan cosas No, pues debería de O sea Deberían de estar cuidado Bien, ¿no? No Eso nunca pasa O sea ¿Qué pasa cuando ya agarras A una morra ya avanzada A un vato? Entonces Oye Un vato dijo que ¿Sabes si será cierto? La neta O mejor no sé si decirlo o no ¿Qué? Que en el hijas te cobran Por si tu carro queda encerrado Por cada movimiento que hagan Para Para sacar tu carro ¿Sí sabías eso? No O sea, si tu carro está aquí Y en un lugar Y hay carros que tienen que mover Te cobran por cada movimiento Que No manches Que hacen Ajá Es lo que dice el vato No sé si sea cierto Sí puede ser Y que Ya cuando ven que va a salir Algún carro Lo encierran Hijos de Digo No es agradable Que tu carro pase ahí Un tiempo No es agradable Pero que cuando ya saben Que van a ir por él Que lo empiecen a encerrar Entonces en vez de que pueda salir En un movimiento O dos No, mire Tenemos que quitar este Son siete movimientos Échale Siete por trescientos Veintiuno Vámonos Échale Dos mil cien brocas Más la grúa Más ya no tiene la ¿Cómo se llama? Ya no tiene la Llanta de refacción La computadora Ya no tiene esto Ay Pues me salió caro Que me lo encerraran Mejor me lo Lo hubieran dejado ahí en la calle Significado de caldeo Calentar Calentar Especialmente un sitio cerrado Caldear el suelo Caldeo El otro es Excitar O acalorar los ánimos de alguien Excitar Excitar O acalorar los ánimos de alguien Éxito Éxito O hacer que pierda la calma Provocando un estado propicio Para las discusiones Y riñas Excitar O acalorar Por eso Por eso decía uno No, pues andan caldeando Andan caldeando Porque están excitando El Alex y la Ramira Andan caldeando Y el Nets El Alex y el Nets No, no, no Ahorita ya ese tipo O sea, antes Dicen No, fulano y sultano Caldeando Ah, caray Ahorita ya No, no Y ahorita ya Como están las cosas Ya no dicen Mira, ya se fueron Ya están caldeando No dicen El Manolo y el bebecín Andan caldeando No, ya dicen Ya dicen Son quedantes Son quedantes Son quedantes ¿No? El Manolo y el bebecín Son quedantes Ya por eso Me gustan mucho Las misiones del bebecín Con Manolo Porque son muy auténticas A ver, con ustedes Una presentación del bebecín Y hoy en la Prada Morning Show No, espérate, espérate Ponte la canción La de Pepe Aguilar Que empieza Mi ciudad ¿Cómo se llama? Es la de mi ciudad Ahí está Ahí está Con ustedes Manolo Lacayo En vivo desde En vivo desde la cabina Manolo Lacayo Directo desde MBS Radio En exterior Rey Guadalajara En vivo desde la cabina Señora Zárate En vivo desde la cabina Tío Carmelo En el marco del premio Rosy Brito En el marco de los premios Héctor Cermeño Héctor Cermeño En el marco de los premios falsos Héctor Cermeño En el marco de los premios falsos Coronado como mejor alumno De la tercera generación De la escuela Francisco Guizar Coronado también como el Traigo mi maletín solamente Para meter mi mochilita Coronado como los zapatos Más chaluperos De toda la radio Llega con ustedes En bebé En bebé En bebé En bebé En bebé En bebé ¡Sí! ¡Qué buena presentación! Ayer le decía que Ayer sí me aventé un bebé No, el domingo me aventé un bebé Un auténtico bebé de sí Sí, súper bebé Un real bebé de sí Te quería entender que algún día Iba a estar aquí el bebé de sí ¿Te acuerdas cómo nos lo acabamos Al aire el vato? Y no, y la vez que entró Dije, no, nosotros nos burlábamos ¿Dismachín vea Manolo? No, yo nunca decía nada Dijo, no, yo no decía nada Yo no decía nada Ya ves a Alejandro Cómo las tiras Nosotros sí nos lo acabamos Bien machín ¡Cáyer! Yo decía Yo decía que Que se me hacía muy Muy este Bueno, no puedo decir la palabra Su apodo del bebé Pero cuando Le dijimos Sí nos burlábamos Bien machín de ti De tu Pero no era burla ¿Estás de acuerdo que bebé Es más, ¿por qué no le cambiamos El apodo al bebé Ya le dicen el chebecín? Hoy Hoy en día Cuando marquen Y den su punto de vista De los primeros amores También sugerencia De apodo Para cambio Para quitarle Ese asqueroso Apodo de bebecín Al bebecín Al bebecín No, está bien Al bebecín Ya se le quedó El 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 Baby 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 ¿Qué otros apodos hay Que no deberían de existir? Por ejemplo De los que tú conoces Bueno, el bebecín Sí Se aguanta Pero tú De los que conoces Que dices Bueno, ese ya sí está muy El doble B El doble B El doble B ¿Le podemos poner el doble B? El doble B Porque el bebé Sí, más acá de nivel Bebé ya se parece Como talla de brasier No, el doble B Ya podría ser como Como de corrido No Hay un vato Que le dicen el doble B Y ya puede ser el bebecín Bebé 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 En dónde lo encuentran Yo no lo sé Lleva como apodo El doble B Ahí está Mira Ya le estamos haciendo Su corrido al bebecín Fíjate Ajá Al doble B Al doble B El doble B Le vamos a poner El El correo del doble B Bebé Bebé Es más Tenemos boletos Para los buquis, ¿no? Tenemos todo Cuídate, Eva ¿Quieres para Aguanta, aguanta ¿Quieres para Junior H? Tenemos Tenemos Junior H ¿Quieres para ver Al Alan Enchor? Tenemos También tenemos Para Rafa y su gorra de peluche Tenemos Tenemos también Oye El que El vato que nos mande ahorita Por el Por el Whatsapp Un corrido del bebecín Pero que se vea con guitarra y todo Bien armado Que se llame el doble B Que se lo componga ahorita Boleto Ahí te va Compadre Boleto doble para los buquis Y se va a pasar A estar con los buquis En la parte trasera Nah, eso no Eso no va a poder, compadre No, sí, sí va a poder ¿Cómo crees? Claro que no Nadie puede Es más, me voy triple Bukid Ticket doble Y Bukid Y meet and greet Meet and greet Y boleto doble O sea, meet and greet Es foto con los buquis Foto con los buquis Pero tiene que ser un corrido Machine De pal bebecín Para el doble B Para el doble B Tiene que ser así Con guitarra y todo Era el bebé Se cansó de hacer más Que en su tierra El doble B Dame el ritmo Ahí va, quita el fondo Ahí va Deja, aviento el intro Aviéntate primero El speech Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Mucho gusto Gracias Estamos aquí Vamos a complacer Con ese corridazo Que nos pidieron Se ha vuelto Una sensación La gente Todas las fiestas Con la quinceañera Vámonos Ahí va Bien Échale Copa Chano Cálmese 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 Yo te tengo Un nuevo machido Se cansó de hacer magia En su tierra Se fue luego Para Aguas Calientes Con su pelo De menso Iba Pero luego Lo trajeron Otra vez